Estos dos años se vacuna de gripe, porque la coge siempre, pero este año le ha dicho el médico que se tiene una de las dos. Lo que pasa es que por el refriado la ha retrasado. Ha dicho lo de los 15 días que antes, como hemos comentado, yo ahora después lo que usted me dice el mes, pero es que también mi hijo tiene parálisis cerebral. Entonces me han llamado de la residencia que tengo que dar yo una autorización, porque el niño se la debe de poner, pero yo me tengo que responsabilizar de la vacuna, de lo que le pueda pasar. He llamado al médico de cabecera, me ha dicho el médico que ve que se le debe de poner, porque el niño puede tener complicaciones, encharcamiento de pulmones.